Y las expectativas, lo que estamos llevando adelante, junto con UDRA Central a nivel nacional, es la partida de los protocolos de los hoteles. Habrán visto que hay hoteles que ya han comenzado su apertura, en la cual nos alegra, haciendo ciertas situaciones también para que puedan acordar con otras empresas, tanto petroleras en Río Grande, para que algunos hoteles puedan albergar a los trabajadores de petroleras, trabajadores de otros sectores, inclusive en Ushuaia, hoteles donde se ha logrado acordar con Aerolíneas Argentinas, que trae turismo especial, en el cual van a estar en algunos hoteles. Y bueno, hoteles que hoy ya sabemos que podemos hablar que tienen una venta realmente bastante positiva de lo que es habitaciones, así que estamos viendo que se está proyectando bastante bien el sector a futuro. 2021 tal vez no va a ser lo que fue un 2018, un 2019, pero sabemos que vamos por buen camino. ¿Muchas denuncias y reclamos de los trabajadores con respecto a situaciones particulares para esta altura de la pandemia? Sí, sabíamos, vos lo sabés que siempre te dije lo que se viene el día después de todo esto, que inclusive ni siquiera es el día después, son los pasos que vienen. Hoy se trae reclamos mucho de lo que es aguinaldo, voy a aprovechar el medio para decirle justamente a todos los empleadores, el aguinaldo no se negocia, el aguinaldo se paga al 100%, es una mentira esto que es un proporcional, no, se paga al 100%, no hay nada que lo... ni siquiera el sindicato hizo ningún acuerdo, ni ninguna ley que proteja que el empleador no puede pagar, debe pagarlo. Que quiera acordar que el 100% lo puede pagar en dos veces, porque uno diga cómo fue este 2020 que pasó, que fue problemático para todos, está bien. Pero por favor desistan a los empleadores de seguir con este speech de decir que no se paga así, que no se debe pagar al 100%, porque es mentira, se paga al 100 el aguinaldo, es algo que gracias a Dios está contemplado y hace muchísimos años. ¿Se tiene un estimado de cuánto se está trabajando en el sector gastronómico para este momento, digo, del 100% que hay en la ciudad? Y en este momento el sector que está trabajando, estamos hablando del 90% que abrieron, tiene apertura. Lo que es estabilidad de venta, hemos notado, soy una persona de visitar distintos establecimientos, en la cual se ve que se está trabajando, no podemos decir que se trabajaba, vuelvo a repetir, soy reiterativo como años anteriores, pero sabemos que las ventas están bien, que se está trabajando de otra forma que hay que empezar a acostumbrarse, pero se está trabajando.